Para Ediciones Alborada y Tlaui Ediciones, la tecnología es una excelente herramienta. Es nuestro deber enseñar a usarla con responsabilidad. Por eso creamos la Serie Robotic. Nuestros libros abarcan 10 unidades con gradualidad creciente, donde se muestran claros ejemplos de tecnología de la información y la comunicación, máquinas, energía, robótica, computadoras, dispositivos Android, introducción al hardware y software, entre otros. Cada tema contiene diversas actividades que ayudarán al pequeño a reforzar mejor su aprendizaje y reflexionar sobre la importancia de la tecnología en su vida diaria, en la escuela y en la casa. El nivel preescolar es ideal para enseñar a los pequeños el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es el momento adecuado de guiarlos en el buen uso de esta. Acompañados de Albot, el amigo cibernético, que lo acompañará en el libro Ponte en contacto con nosotros, Ediciones Alborada y Tlago Ediciones, para adquirirlos y conocer todas nuestras series.